El proyecto comunitario Juana Moreno, distintivo de la ciudad de Bayamo, celebró la graduación de los primeros cursos de verano. En el curso aprendí muchas cosas y estoy muy contenta con el curso. Aprendí lo básico para trabajar con el fieltro y eso me ayudó a despejarme, a entretenerme, a crear nuevas amistades, amistades que conocí que son muy valiosas porque son personas mayores pero son cariñosas, entregar a lo que hacen y compartir todo lo que ellas tienen porque ellas son personas que comparten todo, desde los materiales hasta las experiencias personales y amistades. Muy agradable, muy interesante porque son puntos nuevos, es diferente completamente lo que yo conocí, yo tejía a crochet y bueno, ahí tengo mi estola que la traje ahí para mostrarla, ahí está en la exposición y aprender nunca está de más. Los cursos de fieltro, tejido millardilla crochet fueron de gran acogida por la población con un fuerte impacto en las jóvenes generaciones. Esto me ha enseñado mucho pues, este es mi futuro, he aprendido a hacer ropitas, cositas para bebé y cosas así. Me gusta porque desde que era chiquita mi mamá me influyó en eso, que todo empezó con un juego y mira al final ya en lo que terminó, empecé por un curso de verano y me embullé y empecé porque me gustó. Continúa así este proyecto sumando logros e impacto en la vida de las personas que buscan no solo nuevos conocimientos sino también esperanza y bienestar. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.